Colomera, Algeciras, suberá por segunda jornada consecutiva en Casa Lora este sábado a las 6 de la tarde ante el balonmano Maracena. Los de Chano, que antes del descanso de Semana Santa vencieron en su cancha al equipo de Málaga, intentarán mantener la buena racha de resultados que le ha permitido conseguir el objetivo de la permanencia semanas antes del campeonato final. Sí, nosotros a lo primero estamos un poquito duditativos, por eso hemos perdido muchos partidos al final, jugando un poco más los últimos minutos porque nos pesaba un poco la presión, somos novatos en la categoría, una categoría muy difícil. Y ya que hemos conseguido nuestro objetivo, como tú dices, la verdad que estamos jugando como nosotros sabemos, tranquilos, bien y tenemos un equipo que le puede ganar a cualquiera de estas categorías.